La Tompreta La Tompreta Si, la Tompreta Me vuelvo todo loco, eh Tiene un cofre, eh, ayuda Mátalo No, 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 tira ahora más, tío Te has tirado la sombra, ¿no? Es una trampa, mira Qué bonito Yo me he ido Ah, por lo tanto no Tengo una M4, mira, perfecto Yo me he pirado Ya, te he visto, te he visto Te has ido a Mordor A las afueras de Mordor Sabes que eso es aún más lejos Para tú Me está intentando matar Uno de Hecho, de 60 muerto Creo que se cree que no tengo arma Pero si tiene, ¿no? Vale, me he cargado a uno, voy a matarlo Voy a utilizar a Grieta Inclusivo, eh Y el otro, tío El que mata, ¿dónde está? Bueno, el atraviesatecho Nos llamaban Cuidado Cuidado, te matan Eh, ¿qué pasa chavales? Ven aquí Ven aquí y empieza a lutear ¿Lutear el qué? ¿Qué dices? Eso se come Mira, el cofre Para coger armas, tonto No, si ya Sé lo que es lutear, bro No, no ¡Ojo! Mini escudos y una escopeta morada Qué buena, ¿no? Ah, que esto está luteando Pues vaya... Esto no Vale, vale, gente Voy a volver a parque Gente me debe... Vamos a parque Que no, estás fuera del punto ¡Adiós, bro! Vamos al punto, ¿no? Estoy aquí con dos personas, tú ¿En serio? Voy Sí, estoy dentro del cholón Bueno, el... Mírame Eh, las dos personas ya se fueron, ¿eh? Ya Piuu 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 Blake sí el volador Blake sí el hacker ¿Pero a dónde va? A punto El punto está para aquí Ya, pero es que yo llevo un cholombro Cholombro, se come eso, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ay, Dios, que no me ha contado la delta mía Gente, ¿dónde? Voy, eh Que si tienes, pelotudo No Sí, 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 tengo gente, sí, tengo gente Me voy, me voy Mira el tubo Me están disparando con las escopetas Me han quitado bastante No, 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 vamos... Vamos a por gente, tío Que... Que me están... Que esta gente me está reventando desde lejos, ya Ayuda Yo tengo que ir al punto Encima Yo me piro, yo... Yo voy a seguir el tubo este Y ahora hago... Chum... Ayuda, tío, ayúdame Ay, sí, a los favos le entran los tiros Muerto Joder, ¿y yo para qué coño vengo? Dos scars, hay... Hay otra escala legendaria ahí No me quiten mi cholombo, eh Toma No, 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 estoy cogiendo mi... Espera Toma, toma, corre Que tengo botiquín yo Ah, yo también, yo te... Lleva este, lleva este Corre, corre, corre Me da tiempo No me da tiempo Ah, sí, 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 me da tiempo No puedo coger ese, no puedo cogerlo, eh Que sí, que sí, te cura, sí No, no... Ala, ahora has tirado un botiquín, tío Lo has tirado tú, lo has tirado tú No, pero para llevar minis tontos para ti Ya tengo seis miniscudos yo, no pienses en mí Joder, eres un chingudo Lo sé, lo sé, soy un chingudo Todo lo que tú quieras, pero... Estoy más tocado, ¿ya? Pues tengo unas caras legendarias y una escopeta Vale Ahí, ahí hay un reguera Ahí hay un reguera Chau Oh no, mira mi vida, tío Lanzadera Tienes, mira Qué vida, tío Tengo lanzaderas, nos podemos ir, eh No, no, si el otro es un malo Mete Tengo lanzagranadas, chaval ¿Qué? Va, tengo cuatro, una lanzadera Perfecto, mira lo que tengo, chaval Mira mía Tienen maps para mí Tienen maps para mí Poco, tengo doscientos, cien y cien Muerto Coge el botí para mí, por favor Bueno, me quedo sin la ferrada, solo tengo dos almas, pero bueno, igual Llevo el botí, eh, a ti Ahora te doy yo minis, tranquilo No, 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 yo tengo minis, yo tengo minis Vente, anda Vente, anda No, has hecho, has hecho lo peor, tío Vuelve, vuelve No, no se, digo Toma, toma, toma Yo tengo bajo ante vida, eh Oye, ¿cuántos minis tienes tú? ¿Cuántos minis? Cuatro Cuatro, vale ¿Me das la mitad? Llévate, llévate Mira mía Le he metido la granada, se la he metido No, pues no Hay uno sin escudo, eh Muerto Encima, encima Eh, aquí hay más miniscudos, eh Hay cuatro Vale, y yo ya llevo, Frank Las llevo, las llevo, las llevo Las miniscudos, si quieres Me das, Lexi, que vas a conseguir ya tu paraguitas Toma, anda, eh, toma Abajo hay una cosa que me interesa No, no, llévalos tú, llévalos tú Que no, no, no Voy a llevar bazooka, eh El bazooka lo llevo Es que no puedo llevarlos Ah, bueno, pues... Es que yo voy a llevar bazooka, eh Para ahora, de lejos Que son los últimos, eh Me tiro a por ellos No, 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 ¿qué haces, qué haces, qué haces? Lo peor que puedes hacer, eh Se lo cuero, se lo colé, se lo colé Se lo colé, se lo colé Se lo colé, se lo colé Se lo colé a uno, eh Al de ahí, al que va Está muy tocado, eh Ahí, 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 ese, 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 ese Con el misil Uy Te matan, eh No muerto Vale, de caídas Casi lo mato de caídas Nah, es que estaba a 3 de vida Lo matas, eh Que no, que lo cargas Y me remata, que puto no Que bringao Me remata, que bringao Te lo haces, tú Rusea, rusea Que te lo haces No, que yo estoy al lado del punto Yo estoy al lado del punto ¿Qué haces? ¿Su compañero está muerto? Sí, sí, no Sí ¿Lo rematas? Vale, no puedes dejar que lo revivan Está la tormenta, está la tormenta Da igual Que hagan lo que quieran La tormenta Oh, oh, oh El que revivió muerto Cuidado, que tiene Franco Cuidado, Black Que tiene Franco Buenísimo, tío Buenísima Ja, ja, ja Ocho kills GG, chicos Por fin Después de tres Dos horas y media Estar jugando o más Lo hemos conseguido Mi paraguas Ocho kills, ¿y tú? Eh, cuatro Vale No me pone las kills ahí Pero somos doce kills Vale Uf, por fin tienes el paraguas Chavales Lo mejor del momento Después de dos horas De grabación Ahora mismo que tengo Ojo A ver, espera Ojo Y hemos jugado buenas partidas Sí, sí, sí Subo a nivel veinte, ¿vale? Y lo más importante Todavía no A ver Ahí está Lo tenemos Holográfico Bueno Chavales Lo que yo quería Para GG, bro GG Bueno, chavales La verdad Esta partida por fin Ya hemos conseguido ganarla Os he dicho La voy a ganar Y la gané Aunque han sido muchos intentos Pero bueno Ya tenéis este vídeo ganándola Y bueno Eso Si os ha gustado, dadle un buen like Suscribirse si no estáis Así que bueno Adiós Y hasta otra Chau